Bienvenidos, gracias, me da gusto darle la bienvenida a Álvaro Colón, diputado del Parlamento Centroamericano y expresidente por supuesto de Guatemala, muy conocido, y a la diputada Irma Amaya con quien hablaremos en los próximos minutos sobre la integración aduanera, vamos a hablar sobre estos esfuerzos que se están haciendo con los dos países, con todos los países centroamericanos, la unión aduanera es importante y uno de los principales obstáculos que aparentemente ha tenido es precisamente los trámites que se dan en las mismas aduanas, hay temas también que de repente hacen ver a Centroamérica y a los países centroamericanos digo, un poco distantes, pero vamos a darle la bienvenida, presidente muchas gracias por estar con nosotros, un gusto tenerla, bienvenido, es un honor estar aquí, Irma también muchas gracias a ustedes, Romeo. Bueno, han venido trabajando, hablando de este tema en el Parlamento Centroamericano, el Parlamento está preocupado por ese tema y ha venido trabajando, digo, en distintas esferas, una de ellas es la unión aduanera, que tanto hemos caminado, recuerdo que en el 2012, por ejemplo, no sé si es la más reciente reunión, los ministros de Centroamérica estuvieron reunidos para hablar precisamente, presidente, sobre ese tema. Yo creo que más allá de la unión aduanera, El Salvador y Guatemala están dando pasos importantes, en mi opinión son de carácter fundamental para la integración, se firma el acuerdo de unión aduanera entre Guatemala y El Salvador en febrero del 2009, el Congreso Guatemala lo ratifica en diciembre del 2010 y venimos precisamente a la Asamblea Legislativa de El Salvador a estimular que se mueva la ratificación por parte de El Salvador. En mi opinión, aparte de ser un gran avance para Guatemala y El Salvador, que tenemos un excelente intercambio comercial, nunca tenemos problemas, somos dos países que realmente hemos sido siempre como la cabeza de playa de la integración. Podría ser un ejemplo para toda Centroamérica, yo estoy seguro que Honduras y Nicaragua seguirían bastante rápido. ¿Es decir que no todos caminan al mismo ritmo? No, no, cada país baila el sol a su ritmo. Pero yo creo que esta unión aduanera entre Guatemala y El Salvador puede ser el ejercicio necesario para la unión aduanera de toda la región que ya nos comprometimos con la unión europea a tenerla dentro de cuatro años y medio. Oiga, presidente, ¿por qué no caminan al mismo ritmo los países si estamos hablando de la integración centroamericana, no solo la integración de Guatemala y El Salvador? Yo creo que las razones son porque nuestra integración es la más antigua del mundo, realmente la primera región en un mercado común y que, aunque nos quejemos, hemos ido avanzando, digamos, como región. Pero yo creo que nos cuesta mucho quitarnos los pecados de origen. Un pecado de origen es haber nacido alrededor del comercio y no alrededor de la sociedad centroamericana. Entonces creo que ahora estamos tratando de recuperar ese pecado original, de convertirnos en una región armónica en términos políticos, sociales, ambientales, seguridad y justicia que urge tanto, un trabajo conjunto. Entonces creo que Centroamérica ha dado buenos avances en la parte económica, pero necesitamos avanzar bastante fuerte en la parte política. Suramérica, por ejemplo. Unasur no va a tener una relación con cada país de nosotros. Va a pedir que sea la región. Al igual que lo hace la Unión Europea. Y lo hacen los americanos, México, Canadá, etc. Entonces yo creo que Guatemala y El Salvador, ya no sé si es porque yo soy un cuarto salvadoreño, pero creo que es mucho más fácil, mucho más viable, no hay prejuicios, no tenemos conflictos entre los países y podemos realmente ser como la punta de lanza. De la integración centroamericana. La integración y el caso de la Unión Aduanera, que sería un paso importantísimo para la competitividad, para reducirle costos a los empresarios, etc. Creo que sería un buen ejemplo. Diputada Maya, porque, a ver, voy a insistir sobre esto, ¿no? Ciertamente, como lo dice el presidente, cuando hablamos de la integración aduanera y de la Unión Centroamericana, de la integración centroamericana, los salvadoreños asociamos rápidamente a Guatemala, no asociamos tan rápido a Costa Rica, por ejemplo. A los demás, a los otros. Y a otros países que, al contrario, pues hay otros temas que nos hacen ver como muy separados. Voy a poner y mencionar nada más el tema de Honduras, ¿no? Con esta situación de la isla Conejo, entonces nos hace pensar más en las diferencias que en la integración aduanera. ¿Por qué no estamos caminando al mismo ritmo como lo estamos haciendo con Guatemala? Bueno, probablemente sea también porque cada uno de los seres humanos habitando en diferentes focos de Centroamérica, paisitos, tenemos una concepción muy localista de nuestros propios territorios y no hemos tenido educación ni en la familia ni en la escuela de un pensamiento más integracionista. Probablemente la falta de esta cultura de integración tengamos hoy en día un comportamiento de las personas de la región de Centroamérica muy basada en su territorio, en su localidad y no en la gran patria de Centroamérica que debiésemos pensar todos. Ahora, sin embargo, hay que también reconocer que pese a la lentitud en materia de integración con los otros países también han habido voluntades, señales importantes de los gobiernos, pero también hay que reconocer que esas señales, esas luces positivas de integración para todos los países de Centroamérica van en una lentitud que no corresponde a los tiempos y otros que comenzaron, otras regiones que comenzaron con el tema de integración mucho más tarde que la región de Centroamérica, han adelantado mucho más que los mismos centroamericanos. La relación con Guatemala, que era tu pregunta, por supuesto tiene características distintas con los otros países, probablemente por la cercanía, aunque puede ser una característica igual con Honduras, pero en este caso con Guatemala, bueno, es el tema también comercial el que nos ha unido, el tema turístico nos ha unido muchísimo. ¿O ha habido más voluntad, probablemente? También creo que sí, porque una expresión de esa es en el mandato del gobierno del presidente Colón, pues hubieron también señales muy importantes que es de las que vamos a platicar ahorita. No por gusto, Guatemala es el principal socio comercial del Salvador y la región centroamericana también para los salvadoreños es la región, es el socio comercial más importante. Pero en esto quisiera referirme a las señales importantes en esta materia, pero también el compromiso de los funcionarios de las asambleas, de los gobiernos, del ejecutivo, de las asambleas legislativas, del parlamento centroamericano, en acelerar estos procesos. Mira, en el año 2000 hay un instrumento muy importante que es la expresión de la voluntad de los gobiernos con la creación del tratado marco para la unión aduanera. Fíjate, ahí tienes un instrumento valiosísimo. Pero sucede que este tratado marco hasta el año, digamos, 2006 más o menos, hay una iniciativa. ¿Y ese tratado fue firmado por todos los países? El tratado marco es una voluntad de todos los gobiernos de Centroamérica. Ah, expresada por todos los gobiernos centroamericanos. Luego después hay una disposición de ir más a comenzar, en el marco de este tratado, valga la redundancia, profundizar la unión aduanera entre República de Guatemala y República del Salvador. Y se crea entonces una expresión, una voluntad de los gobiernos ante el último de arena, y en este caso el presidente Álvaro Colón, de suscribir en este caso un pliego de plataformas, un protocolo de reforma al convenio marco, con la búsqueda de profundizar la unión aduanera entre ambos países. Y ahí se quedan a la saga los demás países centroamericanos. Con la esperanza que estos dos países, con la esperanza que alguien tiene que iniciar, Romeo. De ser cabeza de esto, como decía el presidente. De ser cabeza de esto, como lo dice muy bien el presidente Álvaro Colón, y con la esperanza que estos dos buenos amigos, estos dos países que han tenido históricamente excelentes relaciones políticas, económicas, etc., den la apertura, pero ahí tenemos otro problema, fíjate. Luego, en el 2010, hasta que llega el presidente Mauricio Funes, es presentada a la Asamblea Legislativa este pliego de reformas al convenio marco, un protocolo de reformas al convenio marco para el establecimiento de la unión aduanera entre República de Guatemala y El Salvador. En el 2014, en julio del 2010 fue presentado. Ese es un expediente que está abierto en la Comisión de Relaciones e Integración y Salvadoreños en el exterior en la Asamblea Legislativa. ¿Está abierto o está engavetado? No. Está abierto. Bueno, está abierto, vamos a decir, está abierto. En positivo, pongámoslo. Bueno, 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 en positivo, porque justamente la visita de los parlamentarios, parlamentarias de la Comisión de Integración en el Parlamento Centroamericano, obedece a conocer el estado de avance de ese convenio que está por ratificar, ese protocolo de reforma que está por ratificarse en la Asamblea de El Salvador y que hay que reconocer y felicitar a Guatemala que lo aprobó inmediatamente. Conociendo el día de ayer, estuvimos, Romeo, con los parlamentarios de la Asamblea Nacional y nos quedaron, nos quedó claro varias cosas, que yo creo que es justo el proceso que se tenía que hacer. Primero, la Comisión de Relaciones estudia el protocolo porque los protocolos tienen que ser ratificados. Cualquier reforma o un protocolo tiene que ser ratificado por las asambleas nacionales. El Parlamento Centroamericano no tenemos competencia para eso, sino hacer esta labor que estamos haciendo. Llegamos a la Asamblea y nos cuentan este proceso, mira. Lo recibieron de Cancillería, por Canciller Hugo Martínez, remitió por iniciativa de ley del Ejecutivo, luego lo estudian, luego tienen un acuerdo, un dictamen favorable para las reformas, el protocolo de reforma, y pasa al Pleno Legislativo. En el Pleno Legislativo se desató, como suele suceder, un debate sobre esto, pero sobre todo relacionado al producto de la caña. Es decir, quienes producen la caña en El Salvador estiman que, si se ratifica este protocolo de reforma, dicen que sería en detrimento a su producción. ¿Por qué razón? Probablemente porque Guatemala tiene mucho más capacidad que nosotros. Bueno, pero bueno, yo creo que es legítimo también que el Estado salvadoreño protejamos de algún modo a los nacionales, pero no puede ser que por un producto pongas en detrimento el comercio. No estamos hablando de un tratado de libre comercio, estamos hablando de una unión aduanera. Es decir, si se dan estas reformas, entendería entonces, por lo que usted me está diciendo, Irma, que vendría producto cañero de Guatemala al país. ¿Habría posibilidad? Habría posibilidad. Habría posibilidad. Yo creo que los cañeros salvadoreños tienen razón. Tienen razón en eso. La simetría de desarrollo, digamos, del negocio de las cañas en Guatemala es enorme. Es la tercera del mundo. Y ahora, así como está la situación ahorita... Se puede asustar uno. Así como está ahorita la situación, ¿no es posible que los cañeros guatemaltecos traigan producto aquí al país? Ahorita no. No. Yo te diría una cosa. Yo creo que tenemos que, viendo un poquito hacia el futuro de Centroamérica, si la caña es el problema, separemos a la caña de esto y pongámosle en un anexo y hagamos una excepción. Y no detengan. Creo que a mucha gente no le gusta hacer excepciones. Pero si ese es el problema, pero metamos nosotros el 90 y pico por ciento de productos que podríamos facilitarle los trámites aduaneros, les podríamos reducir los costos, bajar los costos de aduana. Yo comentaba ayer, yo tenía algún tiempo de no venir por tierra de Guatemala. Y a mí me dio un gusto que en menos de cinco minutos pasamos la frontera. Sin cuellos y pasamos con un DPI. No era porque venía el experto. Sí, 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 nada, sin amaño. Sin amaño. Sin amaño. Y creo que eso debe seguirse fomentando. Los miles de turistas de Guatemala, los que vienen aquí o que van a Guatemala, realmente se merecen esas facilidades y ese tipo de cosas. Creo que nos falta, presidente, hablar un poco sobre qué significaría la unión aduanera, o sea, qué implicaría para los dos países. Pero me quedé en esta parte, ya lo voy a retomar esto porque es importante profundizar sobre qué significaría aprobar estas reformas, ratificar estas reformas en el Parlamento de nuestro país. Pero me quedé en la parte esta de que este esfuerzo de El Salvador y Guatemala era también para tratar de empujar a los demás países centroamericanos. Y aparentemente no ha sido así. O sea, no ha sido con el ritmo que ustedes quisieran que los demás países viniesen detrás. Digo detrás porque van encabezando el esfuerzo de Guatemala y de El Salvador. No ha sido así. ¿Por qué no ha sido así? ¿Por qué no ha alado, digamos, este esfuerzo de ustedes a los demás países centroamericanos? Al ritmo que quisieran. Yo creo que tiene que ver con la visión de integración de cada líder de cada país. Sí, también. A veces solo con el cambio de un presidente. Ahorita cambiamos cinco presidentes de seis. Ese es el problema. Entonces ahorita tienen que volver a armonizar, tienen que volver. Al final de cuentas, yo ya lo digo como expresidente, casi los avances que uno pueda tener con sus amigos, vecinos, etcétera, es tener una relación personal. De poder llamar, de poder tener la franqueza. Y entonces, ¿cómo vamos a zanjar esa situación? Yo creo que ahí es donde el Parlamento Centroamericano, en mi opinión, yo estoy ahí, no, me hubiera gustado reírme con mis nietos y mis hijos y olvidarme de todo eso. Pero la verdad es que yo veo una Centroamérica urgida de un aumento de ritmo, de una aceleración de su proceso de integración. Primero, firmamos la Asociación de Europa, firmamos compromisos. Dentro de cuatro años y medio tenemos que tener la unión aduanera en los seis países. Si Guatemala y El Salvador llevamos cinco años tratando de armonizarnos, ¿cuánto se va a tardar con todos? Entonces, yo creo que el caso de este, de la unión aduanera, no solo va a ser un avance de El Salvador y Guatemala, de los empresarios, del comercio entre los dos países, sino podría ser la base que genere la experiencia tecnológica. Administrar una aduana común es un dolor. Si administrar una aduana es un problema, ya con dos países. Entonces, va a ser un buen ejercicio binacional que muy probablemente va a servir como base para facilitar las otras negociaciones. Podría ser, sí, claro, el ejemplo, ¿no? O sea, el modelo a seguir, digamos, de integración. En estos términos me preocupa muchísimo la situación, me preocupa por un lado y me alegra por otro, la situación de Costa Rica. El presidente Solís ha expresado, el presidente electo Solís ha expresado que su ánimo y su espíritu de integración es la que está más a la saga en términos de integración. Es muy involucrada en la parte económica, pero para la CEN, Corte Centroamericana de Justicia y todo. Y ya nuestros mayores clientes, Europa, Estados Unidos, México, nos están pidiendo que ya hablemos... Como región. Como región. Ya no podemos ir a hacer una negociación con México con seis negociadores. No, el mejor en Centroamérica es negociar con... Si no hace la Unión Europea, que es territorialmente mucho más grande. Claro, no hace con sus comisarios y toda la cosa. Yo creo que este ejercicio de la Unión Europea de Guatemala nos va a enseñar mucho a los líderes, a los distintos funcionarios y gracias a Dios en Guatemala y en El Salvador que hay un flujo no solo comercial, sino hay un flujo humano muy importante. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa y es que también la dinámica de la globalización y de los tratados de libre comercio han traído por inercia también una integración en lo económico. Digo, varias empresas, muchas empresas de capital muy fuerte centroamericano ya se han integrado, pero los países, digo, los estados como tal se han quedado un poco a la saga en este tema de la integración centroamericana. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Gracias. Irma Amaya está con nosotros esta mañana y el expresidente de Guatemala, Álvaro Colón, diputado también del Parlamento Centroamericano. Bueno, vamos a retomar esta parte de aquí en nuestro país, la ratificación de estas reformas a la Unión Aduanera, pero también creo que es importante hablar, a ver, ¿qué beneficios le traería a los países centroamericanos cantar una misma canción, ¿no?, al mismo son, como diríamos. ¿Qué beneficios le traería a la Unión Aduanera o con la Unión Aduanera para los países de Centroamérica y no solo Costa Rica por su lado, Panamá por su lado y, bueno, Honduras por su lado. Bueno, comenzamos con usted, Irma, hablando sobre esto. Bueno, mira, lo que esperaríamos es todo lo contrario de lo que tenemos hoy, o sea, es para mejorar. Una iniciativa como esta tiene que ser para facilitar el comercio, facilitar la mercancía, ¿verdad?, facilitar la movilidad de las personas. Eso implica que ambos países, con la ratificación de este pliego de reformas, este protocolo de reforma al convenio marco de Unión Aduanera, lo que te obliga es a que Guatemala y El Salvador tienen que nombrar funcionarios para que generen las condiciones necesarias para el tránsito de las personas, de las mercancías, del comercio. Que no haya mucha burocracia, en otras palabras. El resumen es desburocratizar, no haya esa burocracia que tienes. Burocracia y despapelizar, ¿verdad? Sin detrimento, por supuesto. Ya no es posible todo eso, ¿no? Es decir, ya no debería, cuando uno va a una, solo un paréntesis, Irma, cuando uno va a hacer un trámite a una frontera, estar llenando un papelito, por ejemplo. Eso debe estar ya digitalizado. Tienes que modernizarse. Solo para mencionar un aspecto de la... Sí, no, es que hay que invertir también en los procesos de modernización, de contraloría y en las aduanas. No puedes estar con un sistema viejísimo. Pero en esto también quiero yo poner un elemento, que hay gente que se resiste a esto, porque mira... Me recuerdo el tema de los escáneres, por ejemplo, que fue una resistencia, no de todos los sectores, pero hubo alguna resistencia. No, y además, además, mira, siempre tienes en estos detractores, como en cualquier otra cosa. Y perdedores. Y perdedores también. De negocios negros. De negocios nuevos, etc. O sea, te vas a enfrentar con una serie de problemas, pero que si analizas esos problemas, eso es pequeñísimo comparado a los beneficios que le traería a las economías de Guatemala y El Salvador. Entonces, ¿qué tienes que poner por encima de todo eso? Los beneficios para la gente. Los salvadoreños y los guatemaltecas... Yo sé que quería, insistía, que hablemos de los beneficios, porque a lo mejor la gente todavía no dimensiona cuál beneficio o qué beneficio le trae una unión albanera. Inclusive, te diría que uno de los más beneficiados, no recuerdo ahorita el porcentaje del comercio entre Guatemala y El Salvador corresponde a la pequeña y mediana empresa. Hay muchísimos campesinos guatemaltecos que venden verdura, por ejemplo, para El Salvador. Y eso embarque de un picot, no es un furgón. Sí, claro, claro. Pero ese picot paga el mismo costo que un furgón. Es decir, si tú usas casi el costo de... Que no trae la misma cantidad. Por libras, digamos, por libras es mucho más caro para el pequeño y mediano que para el gran. Entonces, lo que se pretende es facilitar ese comercio. Mira, yo soy un integracionista soñador y yo sueño con una Centroamérica donde hace unos años tuvimos los vuelos locales, por ejemplo. Podrían volar de Guatemala a El Salvador sin ir a migración, sin llegar dos horas antes. Entonces, venía uno relativamente rápido. En eso me vino el golpe de Honduras y complicó las cosas y se rompió eso. Pero yo creo que debemos ir limpiando esos obstáculos que tiene la integración. Centroamérica tiene una riqueza natural, cultural, que es realmente... Que no la sabemos aprovechar. Costa Rica en excelentes parques, reservas forestales. Guatemala las tiene. Ayer estuve en el volcán aquí. Yo no había subido el volcán increíblemente. La visa que tiene es una belleza. Está limpio, está agradable. El clima todavía rico. Ahora está más frío El Salvador o menos caliente El Salvador que Guatemala. Es increíble. Entonces, tenemos muchas riquezas que podemos compartir. Pero el gran valor centroamericano de nuestra gente. Estamos tan cerquita, El Salvador y Guatemala hay. Y tenemos nuestras diferencias que nos hacen sumar más al valor agregado de la integración. Yo estaba pensando ahorita. En junio del 2011, los seis presidentes del SICA nos ponemos de acuerdo con un plan de seguridad. Yo me pregunto, por ejemplo, la propuesta de tener una sola placa de vehículos para toda Centroamérica y una sola licencia en manejar. O un mismo documento de identidad, por ejemplo. ¿Cuántas investigaciones se hubieran avanzado en El Salvador, en Honduras, Guatemala, etcétera? Ya. Pero se traban por esas resistencias. Porque aquí hay departamentos de tránsito, porque en Honduras hay departamentos de tránsito, Guatemala. Hay intereses construidos alrededor de los sistemas que ya no funcionan como quisieran. Yo creo que la medida que la... Yo tengo gran esperanza de que estos cambios de gobiernos que ha habido en... Y que esa presidenta, el problema no es que haya, por ejemplo, en Guatemala un departamento de tránsito o una dirección de tránsito y en El Salvador haya una dirección de tránsito y en Honduras haya otra. Quizás no ese es el problema, ¿no? Sino que hay que homologar los procedimientos. Hay que armonizar eso. Hay que homologar todo eso, ¿no? Yo no lo... Pero le roba a alguien su vehículo. Sí. Y inmediatamente en los tres países, para empezar, hay mucho flujo de carros robados. Se pone la lenda y estoy seguro que habría mucho más eficiencia y eficacia de los organismos de investigación y de seguridad es recuperar vehículos robados, no usar licencias falsas, etcétera. Eso es para mencionar un aspecto, pero también el tema del turismo, que es un aspecto importante también. A ver, a veces, ¿por qué no va uno a un país centroamericano? Bueno, además del costo, estoy hablando ya aéreo, ¿no? Que ese es otro pisto. Ese es otro pisto, pero que también entra dentro de... Que, por cierto, te cuento que es uno de los temas de debate en el Parlacen, porque es increíble que para los centroamericanos cueste el precio de un valor aéreo lo mismo como que viajas a Miami. A Estados Unidos. Es increíble. O a Europa. O a Europa. Entonces, a Europa. El otro tema que estamos trabajando también es el tema del Romi. ¿Cómo puede ser que esa tarifa tan alta... La llamada internacional. La llamada internacional en Centroamérica. Eso es increíble. Para más Europa, que recién retomó ese tema. Y no es que fue por una visita del Parlacen al Parlamento Europeo. Que hablamos del Romi. Europa tomó la idea. Fue más práctico. Y ahora ya el 70% de Europa tiene solo un código para... Un código para toda la región. Mira, eso avanzaría. O sea, ¿cómo es posible que yo te llame a ti y esté pagando un dinero? Estamos a menos de dos horas de la frontera. No puede ser. No puede ser. Yo creo que son cosas que poco a poco pueden irle dando sentido al ciudadano de a pie, como le digo yo, centroamericano, en la integración. Porque si el ciudadano de a pie no recibe un beneficio en la integración, nunca le va a poner coco. Uno se pregunta dónde está el valladar que hay que romper en esto, ¿no? Es decir, a ver, usted mencionaba, presidente, un aspecto importante. Decía, es que muchas veces la integración centroamericana y la unión aduanera ha caminado, más unos países que con otros, en el caso de El Salvador con Guatemala. Pero producto muchas veces de que el presidente de Honduras es mi amigo, que el de Nicaragua es mi amigo, entonces, bueno... Y que fluye. Bueno, pero es que no puede ser sobre la base de la amistad, que creo que es importante también. Debe ser sobre la base de los beneficios que trae eso. Y institucionalidad. No sobre la base de compadrasgos y amigos que dicen, bueno, sí, sí, presidente, lo voy a apoyar, ¿no? Entonces, ¿cómo dar ese salto que no sea producto de una amistad? Tiene que ser una visión institucional. Algo en que te lo creas que eso vale. Pero además que no cambie independientemente de quién llegue. Si es así como lo planteas, eso no tiene duración en el tiempo. Este queda para tiempos muy cortos y el tema de integración en materia comercial. La unión aduanera requiere un enfoque no cortaplacista, sino un enfoque de largo plazo. Porque es el desarrollo de los pueblos del que estás platicando, ¿verdad? Y con las economías que tenemos, entonces tienes que tener apertura en este tipo de cosas. Y eso yo espero que en el gobierno que está por Salvador y Oscar, esto pueda tener un empuje porque ha hecho público un compromiso de empujar estas iniciativas. Tengo esperanza que esto pueda caminar. Y si este pliego de reformas al protocolo para adecuar la unión aduanera se llega a concretar entre Guatemala y El Salvador, esto va a ser lindísimo porque después pueden venir haciendo las adhesiones a este instrumento los otros países. Porque cuando estudias a Honduras, cuando estudias a Nicaragua, también ves que la mayor parte de los productos ellos no tienen inconveniente que circulen con esa libertad. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Verdad? ¿Qué estamos esperando? Es armonizar los instrumentos que se requieren para esa libre circulación de la mercancía, por supuesto, con el cuidado siempre de tener los instrumentos que se necesitan, que se requieren para evitar que los evasores o los que andan en la búsqueda de cómo comerciar ilícitamente, también no se te pasen. O sea, pero eso tampoco puede ser pretexto para detenerlo. Y eso hay que combatirlo de manera integral también, ¿no? Es decir, el combatir los evasores, el combatir la delincuencia, la banda de narcotraficantes, de robacarros, etcétera, debe ser una función de todos los países centroamericanos. Es decir, por eso es que digo hay que homologar procesos para que resulte más fácil hacer todo ese tipo de situaciones. Pero bueno, pero hay siempre dardos y espinas y cosas que dicen, desdicen de la integración centroamericana, ya para no solo hablar de la unión aduanera, sino de la integración centroamericana. Esto, por ejemplo, presidente, que ha pasado con Honduras y El Salvador, respecto al tema de la isla Conejo, y habrá por ahí algunos temas, ¿no? O habrá otros temas también, entre otros países, que pueden hacer diferencia o hacer diferencia. ¿Cómo se manejan en el marco de una posible integración? ¿Cómo deben de manejarse? Yo tengo la fe y la esperanza de que la capacidad de diálogo y entendimiento de países hermanos no lleve a mayores consecuencias en una situación como la de la isla Conejo. Conozco al presidente de Honduras, tiene capacidad, obviamente, de diálogo y espíritu centroamericano, y obviamente conozco al presidente electo de El Salvador, y yo esperaría que estos renovados ánimos en ambos países permitan un canal de comunicación y de administración. Yo tuve toda la voluntad de resolver el asunto con Melisa, por ejemplo, pero se me complicó, o se hacía el primer año, el primer año y medio, o ya no se hacía, porque ya empieza la campaña y todo el rollo, y tuvimos aquel incidente molesto de aquel señor que me acusó de aquel caso Rosenberg, y eso rompió un montón el ritmo que llevábamos de movilidad. Pero yo creo que los países centroamericanos estamos en una buena posición para arreglar nuestros asuntos. Ojalá se arregle por un diálogo directo y que no haya necesidad de traer a nadie, y que salvadoreños y hondureños se pongan de acuerdo. Claro, porque tenemos que somos una región que todavía no hemos exprimido el valor que pueda tener la integración a la que llegue. Vamos a hacer de nuevo una pausa comercial, la última pausa comercial, y vamos a preguntarles cuando regresemos, se las dejo plantear la pregunta, ¿hay sectores que no quieren la integración? que probablemente piensan que al darse una integración centroamericana se les cae su negocio, por decirlo de esa manera, o no están interesados simple y sencillamente en el tema de la integración y de la unión aduanera principalmente. Vamos a regresar. Bien, estamos de regreso, me refería a entender a la pausa comercial, a estos intereses creados, a grandes consorcios, a grandes empresas privadas, que de repente la unión aduanera o la integración centroamericana no les va muy bien, porque se les cae el negocio muchas veces. Por eso sí creo, Irma, que sí hay sectores que se oponen a una integración o una unión aduanera. Sí, siempre, mira, la unión aduanera como cualquier otro tema también son procesos y que tienen pro y contras dependiendo de quién, para quién lo estés pensando. Entonces, indudablemente siempre habrán grupos que comercian, que evaluarán que eso no les tiene la rentabilidad como lo puedan tener hoy, si no es con una unión aduanera. Que comercian y sabe que, además, y hay que decirlo muy francamente, que muchas veces son grupos tan poderosos que financian las campañas de los partidos políticos y por lo tanto llegan presidentes amarrados a esos intereses. Sí, bueno, además, eso es una gran verdad. Pero ojalá que podamos, digamos, avanzar más allá de estos obstáculos. Fíjate, yo me pongo a pensar ahorita en el caso bien concreto del tema que nos ocupa con el sector cañero. Bueno, el sector cañero dice, legítimamente a mí no me conviene porque eso sería en detrimento de mi producto, porque si me invade Guatemala, me acabo. ¿Verdad? Claro, claro. Entonces, puedes tener ahí un ejemplo de resistencia. Lo que yo creo en esto es que debemos de tener también el sentido de responsabilidad de combinar los intereses, entre los intereses del Estado y los intereses de grupo, en el sentido de que también esos grupos tienen que trabajar para ponerse a la altura de otras economías, es decir, la actividad económica. Pero también los Estados les tienen que garantizar, facilitar que lo hagan. Pero no puedes estar esperando. Si la... Bueno, finalmente, yo soy bien práctica. Si yo como consumidora, la azúcar de Guatemala me es más barata, imagínate. Sí, claro. ¿Verdad? Puente en los zapatos de los consumidores. Y eso no tiene nada que ver con patriotismo o no patriotismo. Eso tiene que ver con mi situación económica y con mi beneficio económico. Y otros países han podido avanzar en estas integraciones conscientes que ha sido en detrimento de algo. En la Unión Europea, por ejemplo, sacrificaron algo. Pero lo que sacrificaron fue poco comparado con los beneficios. Lo que lo regalo. Presidente. Mira, ahorita que estaban platicando ustedes dos, estaban pensando, ¿por qué cuesta tanto integrarnos si estamos de acuerdo? El problema es que estamos de acuerdo, pero... Y muy probablemente sea porque las estructuras, te lo digo porque me acuerdo de una cumbre en Nicaragua, de haber sido 2010, algo. Se convirtió en un mercado de cargos. A Honduras le toca no sé qué, a Salvador no sé cuánto, y yo le digo, miren, ¿por qué no escogemos al mejor centroamericano para cada cargo? Y nos olvidamos su origen. Casi fue un insulto. Ya, porque ya cada uno tenía el compromiso. Sí, sí, sí. Estaba pensando ahorita. A eso se refirieron, Romeo, a las ataduras. A las estructuras internas de cada país que se fueron armando, que tal vez en Guatemala el gremio cafetalero es más fuerte que el otro gremio cooperativista, que el otro gremio cooperativista es más fuerte que el otro gremio cooperativista es más fuerte. Y dije, bueno, el gremio de transporte se ha opuesto al ferrocarril. Lo destruyeron. Lo destruyeron El Salvador en todo ese mundo. En todo ese mundo. Y ahora estamos soñando con la línea ancha y con cuánto desarrollo perdió Centroamérica por no tener ferrocarril. Europa y Estados Unidos se desarrollaron en base al ferrocarril. Porque es más barato, más rápido, más seguro, menos accidentes, etc. Yo creo que tu pregunta de por qué tanta diferencia, creo que también tiene que ver no solo en las personalidades que están dirigiendo cada país, sino en las estructuras de poder que tiene cada país y cada sociedad que la tiene. Estados Unidos la tiene, México la tiene, todo. Entonces, muy probablemente por ahí pudiéramos encontrar una respuesta tal vez que viabilice más los procesos de integración Centroamérica. Bueno, y esa es como la dificultad más grande, ¿no? Diría, es que romper eso, a ver, tratar de armonizar de esos intereses... Ayer me hicieron el comentario que hubo comentarios aquí en El Salvador contra la Unión Guaduanera porque iba a facilitarle al crimen organizado. Yo fui muy impulsivo en la respuesta y ahora estoy más tranquilo. Pero el crimen organizado ya tiene Unión Guaduanera. El crimen organizado no tiene juzgado, no tiene... Se salga la ley. Esos señores, la Unión Guaduanera, tal vez hasta les va a obstaculizar poder estar más escondidos de lo que están ahora. Yo no creo que eso facilite. Ellos ya se comparten vehículos, se comparten armas, se comparten inteligencia. Y cuando tenemos suerte, tenemos... Es una integración de verdad que es educada por la misma dinámica y por la misma evolución que han tenido estos grupos del crimen organizado. Y no es un argumento valerero, al revés. Si hay un tráfico más fluido, lo ilegal va a ser más evidente. Como decía ayer nuestro compañero diputado Grijalva, el coronel Grijalva. Eso es mejor que la policía ya mirar, va el furgón. Yo creo que el ejemplo de esto de los escáneres es bien importante. Porque, a ver, desde la lógica de algunos sectores, de algunos sectores, esto no está bien, el tema de los escáneres. O sea, no está bien modernizarse, entonces. Desde la lógica de algunos sectores, esto es afectar el comercio en las fronteras. Cuando en realidad lo que se trata es de modernizarse y eso ataca directamente a aquellos sectores que vienen traficando, que traen cosas escondidas. Porque si los hay, no digan que no, porque he recibido Twitter que me dicen, es que Romeo... No, no se trata de eso. Se trata de que, en verdad, un escáner que funciona en otras fronteras muy bien en otros países, es que es entrar al proceso de la modernización. Y no hay pretexto, creo yo, para este tema. Más allá de que quién debe pagar los 18 dólares o cómo se solventa eso. Pero yo creo que la verdadera oposición de estos pasos que se dan viene de los sectores que se han venido beneficiando del contrabando. Mientras menos trabas aduaneras allá, el contrabando deja de ser atractivo. Yo viví un poco de cerca, no de cerca, pero con conocimiento, todo el proceso de una sur. Cuando se desaparece el negocio del contrabando, porque ya todos tienen los mismos impuestos, hubo un gran sector de Sudamérica que perdió el negocio. Y tuvo que aprender a hacer otro negocio que no fuera contrabando. Que no fuera contrabando. Y Dios quiera el liso. Miren, sí. Siempre hay alguien, siempre hay un caballo negro y un caballo brazo. Supongo que siempre va a haber resistencia a ese tipo de situaciones. Siempre, tenlo por seguro que eso va a ser así. Pero lo que sí demanda en estos nuevos tiempos es ponerte acorde a lo que demanda el comercio y lo que demandan las personas en este caso. Y es inevitable. Tienes que modernizarte. No puedes estar 20 años atrás, ahora 2014. Pero si quieres estar en este mundo de la globalización y de la integración, pues no te puedes quedar llenando papelitos con un lapicero que a lo mejor ni pinta, ¿no? Y dice, es que ya has pasado en las aduanas, ¿no? A lo mejor tienes que llenar un formato con un lapicero que tal vez ni pinta. Y es un problema. Por lo tanto, hay que entrar al tema de la digitalización. Y los empresarios que comercian lícitamente, ten la seguridad que esto no es ninguna preocupación. Bueno, presidente, le comento que hacemos siempre un enlace con una radio, que es la radio 102.9 acá, que es una radio muy escuchada y muy conocida, ¿no? Ahí está Tony, que es el conductor principal. Tony, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Estamos conversando con Jorge Bajaya. Estamos listos, Tony. ¿Cómo te va? Un gusto. Bueno, básicamente aquí presentando a nuestro invitado. Muy buenos días. Saludos, Romeo. Hola, Diana. ¿Cómo estás? Ahí está, Diana Verónica, que anda por ahí. Saludos a ti y a tus invitados. Veo al expresidente Álvaro Colón de Guatemala. Y Irma Amaya está con nosotros también. Irma Amaya. Mucho gusto. Bienvenidos a la frecuencia de Radio 102.9. Nosotros apenas estamos presentando a nuestro invitado, que es Jorge Bajaya, presidente de FESA, la Federación Educando a un Salvadoreño. Un saludo. Está aquí con nosotros. Mucho gusto. Buenos días. Da gusto saludarle. Recién llegando, ¿no? Bueno, recién llegando y estamos a punto de platicar sobre, bueno, la fundación o la construcción, este proyecto del primer centro educativo especializado en atletas de alta competencia. ¿Qué te parece, Romeo? Qué bueno, ¿no? Es un tema interesante y es una pregunta que creo yo que es como así de cajón, ¿no? A ver, ¿cuántos atletas ha puesto, digamos, FESA, ha puesto en competencias de alto rendimiento? Bueno, mucho, Romeo. Buenos días a todos los televidentes y radioescuchas también. Estamos muy contentos porque estamos comenzando un nuevo proyecto que va a iniciar en agosto. Es el colegio especializado en atletas de alta competencia. Nosotros creemos de que es importante dedicarle tiempo y darle formación integral a aquellas personas que están defendiendo el país, están teniendo gloria por El Salvador y a la vez van a ser buenos ejemplos para la juventud. Creemos de que es importante replicar y tener ese ente, ese factor multiplicador hacia toda la población porque tenemos que construir referentes y modelos a seguir. Muy bien, y lo necesitamos realmente, ¿no? Sí. Para ser competitivos. Estamos hablando, Tony, con el presidente Colón y con Irma Maya precisamente sobre el tema de la integración. Y como se vale soñar, ¿no? Y de repente nosotros pudiéramos tener una selección centroamericana, por decir algo, hablando de deportes. Ah, bueno, ya la cosa cambiaría. Cambiaría, ¿no? Seríamos potencia realmente, seríamos competitivos. Ya lo somos, hay que reconocerlo individualmente, pero... Ustedes arrancan con la fundación en agosto. ¿No te imaginas un esfuerzo de esa naturaleza requiere de mucho... Primero de mucha voluntad, de mucho espíritu deportivo, pero también de muchos recursos. Claro. Y curiosamente en el caso de Guatemala. Yo le quiero preguntar... Los grandes atletas que han sobresalido, han sobresalido por su esfuerzo personal. Tony, ¿tienes alguna pregunta? Le quiero preguntar al expresidente, ¿por qué nos cuesta tanto integrarnos? Ay, sí. O sea, ¿por qué, si apenas un ejemplo acabamos de poner, vaya, en el tema deportivo, y los ojos se nos abren, nos ilusionamos. Sí. ¿Por qué nos cuesta tanto? Yo no sé si en el tema de unión aduanera, por ejemplo, vamos hacia atrás, hay una involución de todo lo que se había logrado, tantas reuniones de presidentes y acuerdos, y la cosa se complica más para pasar una frontera. Mira, la gran ventaja de ser expresidente es que ya no tienes el mecapal ese de carga que te ponen, cuando te ponen lavando también te ponen un mecapal cargado de un montón de problemas. Yo creo que la integración se va a acelerar en la medida que el ciudadano común y corriente reciba beneficio directo de integración, por un lado. Dos, ahorita viendo la fundación, yo dije, bueno, hay grandes iniciativas en nuestros países, ¿por qué no venir la integración también de abajo hacia arriba? No necesariamente de los presidentes para abajo, porque eso no funciona, los presidentes cambiamos a los cuatro años, pero si es de la sociedad, por ejemplo, hacer atletas, hacer jóvenes de éxito deportivo, eso es construir un país y construir Centroamérica. No hay un centro, valga la repetición, centroamericano de alto rendimiento atlético, por ejemplo. Imagínate si juntamos recursos que son siempre escasos, pero juntamos seis recursos de seis países para un centro de desarrollo de alto rendimiento, ¿qué centro pudiéramos hacer? A ver, Jorge, Jorge está escuchando atentamente y quiere intervenir, escuchando al expresidente. Quería nada más informar de que la fundación inició hace 14 años con el deporte del béisbol y hace ocho años con el fútbol y ahora lo que vamos a hacer en agosto es ampliarlo al resto de deportes, pero siguiendo la idea que tiene, me parece que es correcta. Nosotros también hace unos años comenzamos, aunque la fundación se llama Educando a un salvadoreño, recibimos solicitudes de atletas de Nicaragua y le dimos la oportunidad y se vinieron a El Salvador cuando tenían 13 años y ambos, Carlos Teller y Carlos Ramírez, firmaron contratos con equipos profesionales de las grandes ligas, uno con los piratas de Pittsburgh y el otro con los marineros de Seattle. De modo de que lo que están platicando sí se puede y estamos siempre abiertos porque al final del día somos todos hermanos. Jorge, aprovecho que estás en línea para preguntarte, es una petición así muy personal de nuestro productor Eduardo Navas, dice, ¿en qué consiste? Y además que es información importante, ¿en qué consiste este convenio que tiene FESA con los salesianos de Santa Cecilia, específicamente? Es la comunidad salesiana que está radicada en nuestro país y en lo que consiste primordialmente es que nos han otorgado, nos han permitido construir el centro de alta competencia en las instalaciones del Oratorio San Luis Gonzaga, que está contiguo al Santa Cecilia. Son unas instalaciones grandes y yo creo que sí vamos a poder construir algo bueno para el municipio y que va a servir para mucha gente en el país. Muy bien, Jorge, muchas gracias. De verdad que este centro que funcionara a nivel de todos los países de alto rendimiento sería un éxito. Bueno, ahí tienen proyectos los diputados del Parlacen. Todos los saludos con a ti también, un abrazo. Muy bien. Hasta luego, qué gusto saludarlos. Irma, y nosotros nos quedamos acá en FESC. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Con ustedes, Romero. Muchas gracias, Irma. De verdad, me gusta haber platicado con ustedes y vamos a estar siempre atentos para abrir los espacios para hablar siempre de la unión aduanera y la integración centroamericana. Muchas gracias. Muchas gracias. Breve pausa comercial, regresamos.